Mañana 18 de octubre se continuará con el último periodo del calendario escolar tras una semana de receso. Los estudiantes volverán a las aulas de clase, pero es importante que los rectores, docentes, padres de familia tengan en cuenta y según información de la Secretaría de Educación, no se prestará el servicio de transporte escolar para los beneficiarios de las instituciones educativas oficiales de Barranca Bermeja debido a los diferentes procedimientos que hace parte de la etapa contractual. Desde la Secretaría de Educación Distrital informamos a la comunidad educativa de las instituciones públicas de Barranca Bermeja que el día martes 18 de octubre del 2022 no se brindará el servicio de transporte bajo la modalidad de subsidios a los titulares de este derecho debido a que no están dados todos los requisitos necesarios amparados por la ley para la ejecución de este servicio. Por lo anterior, informamos que la prestación del servicio se efectuará una vez estén dados estos requisitos para su ejecución ratificando una vez más el compromiso y los esfuerzos que desde esta sectorial hemos logrado como estrategia de acceso y permanencia a la educación pública gratuita lo que connota el compromiso adquirido con nuestros estudiantes los cuales gozarán de este beneficio hasta finalizar el calendario escolar. La Secretaría de Educación indicó que el objetivo es seguir brindando a la comunidad educativa de Barranca Bermeja el beneficio del transporte, la cual es una estrategia de acceso y permanencia en las aulas de clase. Una vez solucionado este impase, se retomará al servicio hasta culminar el año escolar. Gracias. Gracias.